primero se crea el plan de conciencia en vez de poderse hablar disparate en los medios y en las redes sociales baboso haga un plan de conciencia y diga mira vamos a hacer porque la junta de vecinos aquí eso no tiene sentido la gran mayoría eso no sirve porque se supone que una junta de vecinos es para la mejora del lugar no para figurear es decir yo soy presidente de la junta de vecinos no 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 eso igual que yo veo hoy vi en un carro de concho que dice fulano de tal vota por uno pero que ese señores vota por los choferes de ridículos de concho y ese que te va a ofrecer tiene un seguro médico hay una cooperativa tu familia está no hombre exijan no se debe utilizar el tonto y reitero cuando llueve y se tapan los canales de desagües saben por qué por la basura que la gente bota en las calles entonces le quieren achacar el lado de la autoridad ni al gobierno y la alcaldía nadie es usted el puerco el culpable miren señores yo me estaba riendo porque yo vi al matusalén el atrabanco del partido reformista santiago máximo castro silberio máximo castro silberio es el atrabanco el atraso pidiendo que la gente joven se integra el partido reformista pero papá máximo castro silberio lo sepultó lo dejó en el olvido inclusive él piensa que es una herencia familiar y puso el nieto de él como regidor no sé es el señor tiene que me dice que no sabe ni la ni escribir yo no puedo afirmar eso pero es el señor sepultó lo que quedaba del partido reformista en santiago porque porque como tú llamas como tú mira papito cruz no sepultó porque él es el líder él podría aspirar alcalde santiago no quiso porque sabe que va a perder y sacrificó a papito cruz que me arrepentió como regidor pero este señor este matusalén está a trabanco a trabanco que él cree que el estado es una herencia familiar porque lo que pasa señores el que no sabe el que no sabe otra cosa que viene el estado entiende que el estado es una especie de herencia familiar no sé el señor agarra está trabajando por la otra banco en el cibao este trabanco político el tema tú salen ya y poner nieto o sea es sacrificar todo el mundo no te gane mi nieto porque su herencia mía que lo voy a dejar mi nieto cuando sea el regidor eso es mío si hoy el partido reformista en santiago no es nadie la culpa la tiene máximo castro